Disminuyen las cifras de contagio por COVID-19 en la provincia. Hoy las estadísticas refieren aproximadamente 45 casos menos con respecto a los reportes de la semana anterior. Distribuido por los municipios la siguiente forma. 100 fuegos, 90 casos y los tres importados son de 100 fuegos. Palmira, 23. Comunayagua, 16. Aguada, 16 casos. Roda, 11 casos. Lajas, 14. Cruces, 14. Y Abreo, 4 casos. Dispersa la enfermedad en la geografía cienfueguera con una alta probabilidad al contagio en la cabecera municipal Palmira y Rodas, que son los municipios de más alta incidencia del virus durante los últimos 15 días. Es bueno señalar que solamente el 8,4% de los casos importados fueron asintomáticos. Quiere decir que el mayor número, más del 90% de los casos, está presentando síntomas, aunque hasta este momento son síntomas leves. No hay un incremento en los casos graves y críticos en la provincia. Fueron ingresados en el hogar, men, 350 casos, 128 en institución y en el centro de vigilancia viajero en Villa Clara, 4 casos. Seguimos reportando desde el día 29 de noviembre hasta la fecha no hemos tenido fallecidos relacionados con la COVID en la provincia. Las últimas secuenciaciones de los estudios virológicos constatan a la variante Omicron como la cepa que circula en la provincia. Se corresponde incluso con la forma de presentación de la enfermedad en la provincia, que es mucho más contagiosa que el resto de la variante, aunque por suerte el cuadro clínico es un cuadro clínico más leve, que eso también es unido a la vacunación. Sino que también la respuesta de la provincia, haber logrado un cierre inmunológico de más de un 94% de la población vacunada al llegar a esta variante a la provincia, la respuesta inmunológica de nuestros pacientes, por supuesto, ha sido superior al resto de la variante. Hoy lo que circula, reitero, en nuestra provincia, la variante Omicron, no detectamos otra variante en los pacientes estudiados hasta este minuto. Continúa la alerta sanitaria en medio de un contexto donde son elevadas las posibilidades del contagio y la transmisión de la COVID-19. Mayelin del Sol, Noticur.